El mar El mar Burbujeando en el hueco negro de los sepulcros El mar El mar llamando a las puertas de la ciudad El mar El mar con sus labios secos El mar Recorriendo la distancia de un puño El mar El mar solo Como un solo de ellas El mar solo Como un solo de ellas Lejos de vosotros Contra vosotros El mar Me dicen que el viento llora Y a mí me gusta reír Me dicen que el viento llora Y a mí me gusta reír Me dicen que el viento llora Y a mí me gusta reír Me dicen que el viento llora Y a mí me gusta reír Me dicen que el viento llora y a mí me gusta reír Me dicen que el viento llora y a mí me gusta reír Me dicen que el viento llora